Muy buenas, Cazador Oro, Cazador Feo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver otros jueguecitos de East Asia Soft que tiene crossbike como siempre. Así que vamos a ver, perdón, vamos a ver Richmond 2 o Richmond 11 o Richmond como se llame. Es bastante fácil, pero es relativamente larguito, de 2 a 5 horas dependiendo un poco de la suerte y de la habilidad. Os voy a enseñar los trofeos porque no tiene mayor historia. Tenemos que ganar una partida con Xomei, ganar una partida con Baby King, con Ninja, tenemos que ganar en un mapa, en el mapa Buri, en el mapa City One y en el mapa Tal. Tenemos que utilizar un teleport que no vamos a tener ningún tipo de problema, vamos a tener que utilizar tres veces una carta, tres veces otra carta, otras veces tres cartas y ganar una partida en modo Challenge Game, ¿vale? Y una simplemente jugar una online, ¿vale? No tiene mayor historia. Entonces, en local elegimos single si queremos, ¿vale? O multiplayer si tenemos dos mandos para hacerlo un poquito más fácil y ahora aquí es donde tenemos que seleccionar, hay que echar un nuevo game Challenger, ¿vale? Este es el modo, pero la otra manera es directamente nos vamos a los mapas que necesitamos, uno de ellos es Buri de Boney, le damos al siguiente y elegimos por ejemplo a Xomei, ¿vale? Y el siguiente, lo siguiente, ponemos control setting y lo ponemos todo, vale, lo ponemos en azul, aquí está, nos vamos a CPU, 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 CPU y le damos a comenzar la partida y ya lo único que tenemos que hacer es jugar un Monopoly y disfrutar de la partida, ¿vale? Ya os digo, de dos a cinco horas dependiendo un poco también de la suerte, de cómo jugáis vosotros o cómo aprendáis a jugar, no tiene mayor mayor historia, ¿vale? Abajo tenéis las cartas y poquito más, así que nada, espero que os haya gustado, ya os digo, es un platino de dos a cinco horitas, unos platinos y uno en 1000G porque también está en Xbox con una única compra, nos dan la versión de Play 4 y de Play 5, entiendo que también tendremos 2000G con serie X y serie Xbox normal, ¿vale? Así que nada, si os gusta, pues dadle a like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal, nos vemos en los próximos vídeos, adiós.